¡Buenas tardes y bienvenidos a su sección! No saben nada, hoy es jueves. Ya nadie grita. Es como que ya no importa ni qué día es. Yo estoy como cansada en el día de hoy. Yo no sé por qué empecé ya porque ya se está acercando y estamos en medio de fiestas navideñas y todo el mundo está parrandeando y todo el mundo está pasándola bien. Por eso estoy cansada. Tenemos certificados de WR Accessories del restaurante Pancho Villa. Y tenemos a Alexandra de Salinas en línea. Alexandra, pégate. Eso, mi vida, pégate y felicidades, amor mío. Que sigas disfrutando las navidades. Gracias. Voy a presentar a Vidaldo. 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 Ven, corre, que hoy los quiero presentar rápido a los tres. Para que entren, ven. Tan pronto llegan aquí, mira lo que voy a hacer. Llegan aquí. ¡Cascarito! No estaban preparados para eso, ¿ah? No. Y mira, tan pronto llegan aquí, mira lo que voy a hacer. Dale. Avanza. ¿Ya te sabes el número de memoria? Llora, nines, llora. 989-4052. 989-4052. O si no, echopati.com. Mira, esto es con H. ¡Animal! Echopati.com. Llega a tu lugar, ven. No, voy a hacerlo desde aquí. Llega a tu lugar. ¡Con ustedes! ¡Feliciano! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Es algo que no comprendo. ¡Feliz Navidad! ¡Qué bueno! Lo practicamos, Mario, lo practicamos. Lo practicas. ¿Puedes venir a tu lugar si eres tan amable y salirte de esa silla? Yo estoy en mi lugar. ¡Que no! ¡Que vengas aquí ahora! ¡Que no! Gilda está ahí. Hola, Gilda. Ahí está, Gilda. ¡Ahora aquí! ¡No! ¡Bendito ser! ¡No! ¡No! Te voy a cambiar el juego. ¿Para dónde vas? ¡Párate ahí! ¿Por qué estás aquí? Tú no vas aquí, tú vas allá. Yo tengo las mismas oportunidades de participar. Vamos a hacerlo diferente, vete tú ahí al medio. Yo estoy cansada. Vete, vete. Trata de adivinar el tema tú y dale. ¡No! Trata de adivinar el tema. Yo no sé ni cuál es. ¿Cuál es el tema? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? ¡Ahora aquí! ¡Bará ahí! ¡Ah! ¡Ahora aquí! Gracias por ver el video.